Ayer conocíamos por diversos medios que el área de transporte se está moviendo en relación a mantener la línea del autobús de Archanda. Lo que sí nos gustaría es, en primer lugar, felicitar a todas las personas que se han movilizado para salvar este servicio, especialmente a todas las vecinas y vecinos que en los últimos días han iniciado una recogida de firmas. Hoy mismo están en la Plaza San Pedro recogiendo más firmas. Y para las que en tan solo una semana, desde luego, han cubierto con creces las expectativas que inicialmente tenían marcadas. Y lo que, una vez más que vuelve a quedar en evidencia, es el papel imprescindible de la movilización social, porque ya quedó claro en la comparecencia que solicitó nuestro grupo la semana pasada, que el concejal de circulación daba por bueno que en esta zona de Bilbao tuviese como único servicio público el funicular de Archanda. De todas formas, esta es una alegría a medias, ¿no?, porque creemos que el ayuntamiento todavía tiene muchas cosas que aclarar y muchas cuestiones que dilucidar y, por lo tanto, nosotros hemos pedido una comparecencia del concejal Asier Abanza. Creemos que, tras las informaciones que se publicaron ayer, se debe comparecer, desde el área deben comparecer para dar explicaciones a la ciudadanía afectada, a todas las vecinas y vecinos, a los usuarios de las distintas instalaciones ubicadas en Archanda, al sector hostelero o al propio personal de las empresas de transporte público que pueden verse afectadas. Y hemos pedido la comparecencia para que den explicaciones porque hasta hoy no han sido capaces de contestar a la solicitud de reunión que desde la plataforma Archanda se les hizo llegar hace unos días. Y, por lo tanto, ya que no quieren hacerlo de manera personal con ellos, pues lo vamos a solicitar que lo hagan en comparecencia pública. Todavía hoy recordamos cómo hace casi un año, en el Pleno Municipal, tras haber presentado una enmienda en la que no se mencionaba la línea de Vizcaibus-Archanda, Abanza se negó a dar explicaciones a petición de este grupo, de nuestro grupo, y trató de cerrar el debate en falso diciendo que Archanda ya disponía de suficiente transporte público y haciendo referencia al funicular. Y por eso, en este caso y en este momento, reclamamos que haya luz y tarquígrafos si queremos explicaciones y exigimos transparencia con todo este asunto. Son varias las cuestiones que consideramos que deben comenzar a esclarecerse cuanto antes, porque, sin duda, queremos saber cuáles van a ser las características de este servicio, queremos saber qué recorrido va a tener, qué frecuencia, qué características de autobús es el que se va a emplear, porque no podemos obviar que para la mayoría de la zona de Archanda el autobús es el único medio de comunicación público con el que cuentan, por lo que resulta imprescindible que este servicio que se vaya a prestar sea de utilidad. De nada serviría una lanzadera al funicular, por ejemplo. Y aquí, desde luego, hacemos un emplazamiento claro y directo al PNV para que estas cuestiones previamente sean consensuadas con todas las personas usuarias. Pero, insistimos, con todas las personas usuarias, con todos los sectores afectados, no solo con alguno, como hasta ahora nos consta que han hecho. También, por supuesto, demandamos información sobre la situación laboral del personal que actualmente trabaja en la línea gestionada por Vizcaibús y queremos saber si van a ser subrogados a Bilbo Bus o qué alternativas baraja el Ayuntamiento de Bilbao para cubrir esta necesidad. Vamos a pedir también, claro está, que se dé cuenta del importe al que va a ascender el establecimiento de esta nueva línea por parte de Bilbo Bus. Y, finalmente, señalar que esta situación ha vuelto a dejar al descubierto las grandes contradicciones que hay dentro del área de circulación y transportes. Al igual que ha sucedido con el caso del ascensor de Begoña, el área ha estado funcionando de una manera tozuda, subordinando los intereses generales a los intereses partidistas del PNV para, finalmente, como popularmente suele decir, tener que envainársela. Y Bilbo no puede permitirse esta mala gobernanza y, por ello, emplazamos también al equipo de gobierno a que ponga fin al caos que hay y que reina en el área de circulación y transporte.